A-A-A-A-A-A A-A-A-A-A-A Hace calor, hace calor Ella tiene la visita para estar mucho mejor Sin todo sin risa, me entrega su sonrisa Como una santa ponisa Luna de miel, luna de papel Luna llena de feo canela Dame noches de placer A veces estoy mal, a veces estoy bien Quedaré mi corazón, ¿pa' qué puedes con él? A-A-A-A-A-A-A Podría cruzarme, ella tiene un lugar Iremos a un hotel, iremos a penar Pero nunca hay dos puntos a matar A-A-A-A-A A-A-A-A-A A-A-A-A-A-A-A y 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